Una wiki es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples personas a través de un navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. Para poder añadir una wiki en Moodle, debes seguir los siguientes pasos. En primer lugar, activar la edición. Para continuar, seleccionamos Agregar actividad y buscamos Wiki. Debes ponerle un nombre a la wiki y dentro de la descripción especificar al alumno qué tipo de actividad es esta y cómo quieres desarrollarla. Por ejemplo, si está planteada para que sea una actividad individual o colaborativa con el resto de compañeros. A continuación, debes indicar el nombre que va a tener la primera página. En modo wiki, especificarás si es una wiki individual o colaborativa. En el formato por defecto, especificarás si quieres dejar que el alumno modifique el formato en que va a escribir en la wiki o no. El resto de parámetros de configuración son comunes al resto de herramientas de Moodle. Si guardas los cambios, debes acceder a ella para poder terminar de crearla. Hemos creado la wiki. Pinchamos en ella. En la página de edición podrás meter contenido dentro de la misma, texto, imágenes, enlaces, etc. En la pestaña comentarios, tanto el profesor como el alumno pueden añadir comentarios acerca de la wiki utilizando el enlace Agregar comentario. En la pestaña historia encontrarás el historial de participación en la wiki, la lista de usuarios, la versión que hicieron, cuando la modificaron, etc. En la pestaña Mapa, se puede visualizar el listado de páginas creadas en la wiki. En estos momentos, tan solo existe la página principal. A medida que se vayan creando nuevas páginas, aparecerán en el listado. En la pestaña Ficheros, puedes poner ficheros a disposición de los alumnos para realizar esta actividad. Gracias. 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 Gracias.